Les he gustado escuchar o tener cuando estaba en la universidad. Estamos en una etapa quizás ya en los primeros ciclos, estamos en mayo todavía, muchos quizás confiados con la carrera profesional, no hay apuros en elegir todavía, bueno, si estás en quinto año secundaria, ¿no? Falta mucho todavía para que acabe el año, así que más adelante me voy a tomar mi tiempo para descubrir mi pasión de repente, pues, ¿no? O sea, no hay apuro, voy tranquilo, voy despacio, de repente es tu caso, ya tengo la carrera profesional, ya he escuchado, ya he averiguado, pero aún no descubro cuál es mi vocación. O sea, he escuchado de esta carrera profesional y me llama la atención, es muy interesante, es muy bonita, hay muchos ingresos, genera muchos ingresos, he visto a mi hermano que estaba viajando, un montón de cosas, pues, ¿no?, que pueden pasar. Pero hay algo muy importante en poder descubrir la pasión, qué es lo que nos mueve a nosotros, qué es lo que a nosotros, se puede decir, nos despierta cada día y nos hace soñar, pues, ¿no? Entonces, una carrera profesional tiene que estar ligada mucho a tu pasión, pues, ¿no? Y obviamente descubrir la vocación, descubrir esa vocación que te mueve, ¿no? La charla del día de hoy es descubre tu pasión y conviértela en tu vocación. Bueno, vamos a descubrir, vamos a indagar, quizás, no sé, me pueden ir comentando ahí en el chat de paso que vamos saludándonos, buenas tardes, veo ahí a Adelcia que nos escribe, tenemos a nuestros asesores también, ahí está Dalesca, damos la bienvenida a Dalesca, está Anita también, está escribiendo y está saludando a la gente, a los chicos que nos están conectando y sé que en este tiempo vamos a seguir compartiendo la charla, muy bien, veo que ya están activando el chat cada uno de ustedes, Alexandra, buenas tardes, tenemos a Fran conectado y muy bien, Dalesca se me adelantó, ahí está el link de la charla para que ustedes puedan pasarlo en sus grupos, con sus amigos, porque la charla del día de hoy, de verdad, de verdad, va a cambiar su vida a cada uno de ustedes, es una charla que si están el día de hoy con nosotros es porque de alguna u otra forma el universo ha conspirado para que ustedes puedan escuchar la charla del día de hoy, que puedan descubrir esa pasión y puedan convertirla en su vocación y de esa manera ustedes van a poder escoger la carrera profesional que mejor se adapte a sus habilidades y a sus talentos. Muy bien, ahí veo que ya están haciendo sus preguntas, me gusta, UPAO tenemos en dos campos, Trujillo y Piura y ya les voy a comentar más adelante al culminar la charla, les voy a mencionar, les voy a compartir un poco de la información de nuestra universidad de UPAO, los convenios que tenemos, los convenios nacionales e internacionales, los laboratorios y talleres que tenemos disponibles para cada uno de ustedes, las carreras profesionales, qué ambientes tenemos para cada carrera profesional, algunos casos de éxito de nuestros egresados, las actividades extracurriculares que existen también en nuestra universidad, así que toda esa información al finalizar nuestra charla, que es el último, sigan compartiendo, tenemos todavía unos 5 minutos ya para empezar la charla, vamos a... y vamos a... en todo este lapso de tiempo vamos a ir compartiendo y hasta eso, me gustaría saber chicos que me comenten de qué lugar se están conectando, vamos a conocer a ver de qué lugar ustedes se están conectando, lo bonito del internet siempre menciono esto, que nos permite conectarnos de Carrincón, de nuestro hermoso país, ahí veo chicos conectados desde Trujillo, Viviana Salvador, un abrazo Viviana para ti, tenemos a Fran conectado desde Tarapoto, muy bien, Fran, saludos, pásalo vos a tus amigos, a tus compañeros de... 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 de esa hermosa ciudad de Tarapoto, ahorita debe estar haciendo calor frío, calor creo debe estar haciendo ahorita, el calor ahí es bien... bien interesante, este... tenemos chicos también conectados, bueno, de... de... Alexandra dice de Perú, muy bien, ¿de qué departamento, Alexandra? compártenos un poquito ahí, dice Fran, calor, uff, sí, he tenido la oportunidad de ir... y tomar tu raspadilla, si no lo aprovechas y hacer refresco un ratito, así que una ciudad muy bonita que tiene lugares turísticos bien hermosos, ahí pueden visitar Tarapoto, chicos, si se dan su escapadita, de repente en su viaje, promoción, anillos, no sé, con su familia, dice... Delsia es de Cañaris, es... es un distrito, dice, muy bien, Delsia, distrito... eh... de... de qué departamento, a ver, nos gustaría saber, Delsia, dice, buenas tardes a todos, dice, Leonardo, soy de la Libertad, provincia de Otusco, distrito Usquil, muy bien, un abrazo a todos los chicos de Usquil, Otusco, Otusco es un lugar también muy, este... muy tradicional, un lugar que guarda muchas tradiciones, mucha historia, es bonito, es hermoso, este... Alexandra, conectada de Piura, igual, este... Piura, un lugar muy bonito, soy de Piura, Suyana, dice, Suyana, dice, ha sido un calor, pero tremendo, Bricila, desde Piura, Delsia, del departamento de Lambayeque, muy bien, qué gusto, este... este... saludarte, este... Delsia Cañaris, Lambayeque, Lambayeque, también, un lugar muy bonito, hermoso, saludos a todos, chicos, este... ahí Fernando nos comenta, buenas tardes, es de Suyana, muy bien, Fernando, y ahí Delsia Cañaris está saludando a todos los chicos que se están conectando. Chicos, ya para ir activando el chat, coméntenme ahí en el chat, cuál es su pasión, ahí está, vamos así de arranque ya para ir calentando motores para la charla del día de hoy, coméntenos cuál es su pasión, qué es lo que a ustedes... una vez, este... en una clase de la universidad nos dijeron que la pasión nos ayudaron y ahí nuestra ponente va a fortalecer quizás esto que les voy a mencionar, qué es lo que harían ustedes así, sin importar de repente que les paguen, ¿no? Entonces, agarras eso, esa es tu pasión, aquello que de repente lo harías, lo harías, sin importar que te paguen, no sé, bailar, jugar, no sé, organizar, de repente, a ver, coméntenme en el chat y les voy a leer en unos minutos, vamos a ir conociendo, ahorita ya sabemos de qué lugar nos estamos conectando y ahora vamos a conocer cuál son nuestras pasiones, qué pasión tenemos. Y bueno, mientras ustedes me comparten esa información, rápidamente informarles, chicos, que ustedes pueden encontrar nuestras charlas gratuitas al servicio de cada uno de ustedes entrando a nuestra página zona.pau.info, ¿ya? Les damos la bienvenida, ustedes van a poder inscribirse a nuestras charlas, el día miércoles tenemos una charla de desarrollo personal, 10 estrategias efectivas para aprender más rápido, 10 estrategias efectivas para aprender más rápido. El día viernes cerramos una charla digital, 10 aplicaciones imprescindibles para tu vida escolar, ahora todos manejamos el celular, tenemos el internet y hay aplicaciones que nos pueden ayudar a alcanzar nuestros objetivos, así que tenemos una semana muy buena de charlas, muy interesantes, así que les invito a que puedan inscribirse gratuitamente a través de nuestra página, además en la zona de reforzamiento escolar van a conocer algunos temas de su interés, si quieren afianzar algunos conocimientos, en la zona de descubre tu talento también van a encontrar charlas de orientación vocacional, desarrollo personal, profesional, en nuestra playlist de carreras profesionales, también van a poder indagar un poco, ¿no? De las carreras que tenemos, a qué se dedican, hay algunas charlas que están ancladas ahí, ustedes lo pueden revisar si quieren conocer, obviamente, la carrera profesional. Tenemos también el Noticole, que ya les voy a también comentar al terminar la charla del día de hoy, nuestros canales para que se puedan contactar y sobre todo quiero informar que también estamos, hemos iniciado nuestra transmisión en vivo a través de nuestro canal de YouTube, así que les invito a que puedan ustedes conectarse, ahí está nuestra transmisión en vivo para que puedan conectarse, hay cuatro usuarios ahí conectados también con nosotros y bueno, ya vamos a dar inicio a nuestra charla, a ver, voy a revisar el chat, a ver si, si alguno de ustedes ha decidido compartir alguna de sus pasiones, muy bien, si veo, a ver, Frank dice, mi pasión es jugar básquet, perfecto, y a la par ahí con Frank, a mí de mi pasión para compartirles también así, era bailar, me gustaba bailar y me gustaba jugar fútbol, hasta ahorita, es algo que hago, sí, importa que me paguen, ¿verdad? Viviana dice, mi pasión es, nada mejor que ayudar, nada mejor que ayudar a los demás, dice, por ello estudiaré medicina, dice, en la UPAO, está emocionada, gracias Viviana, gracias, muy bien, ahí se van sumando, se van sumando ustedes, Fernando, dice, mi pasión es jugar fútbol, y ahí chicos, comentenos ahí al chat, vamos a estar leyendo sus pasiones, y vamos a descubrir cómo esas pasiones lo podemos transformar, descubrir las pasiones, o de repente, si no sabemos qué pasión tenemos, lo vamos a descubrir el día de hoy, y sobre todo, vamos a transformarla en nuestra vocación. Vamos a recibir con aplausos virtuales, en esta oportunidad, este, una ponente de lujo que tenemos, acá en Zona UPAO, siempre tenemos ponentes de primer nivel de lujo que nos visita, el día de hoy tenemos a, es psicóloga, vamos a recibirle con aplausos virtuales, a Consuelo John Top, que el día de hoy nos está acompañando aquí, en Zona UPAO, muy buenas tardes, psicóloga, bienvenida, gracias, gracias por estar con nosotros en este espacio virtual, ya ha podido leer algunas, este, tenemos chicos conectados de diferentes lugares de nuestro país, estamos conociendo las pasiones de cada uno de los chicos, les doy la bienvenida, buenas tardes. Hola Héctor, un placer, primero que nada, me escuchan bien chicos, todo para mí es importante que me digan que me ven y me escuchan bien en el chat, colocar sí, 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 por favor, a ver, para poder continuar. Exactamente. A ver, sí, dice Delcia, Viviana, muchas gracias, me encanta ahí poder interactuar, Alison, Fernando, Climán, gracias amigos, sigan escribiendo mientras yo continúo, primero que nada, gracias Héctor por tremenda presentación y por preámbulo, que ya somos ya los chicos, deben conocerte, para mí es un placer, agradezco a Zona UPAO por la invitación y les digo chicos de corazón, en los próximos 45 minutos, si realmente abrimos nuestra mente, nuestro corazón y algo importante porque la mente es frágil, traes una hoja y un lapicero para que tomes apuntes, yo te prometo que no es que este evento te va a cambiar la vida, no hay algún evento que te lo cambie, no hay la píldora mágica, pero sí te prometo que va a ser un primer paso para cambiar muchas formas de ver la vida en relación a tu pasión y vocación, y te lo digo porque yo años atrás, cuando también estaba en las aulas, incluso cuando ya estaba en el tema de qué carrera elegir, es más, los que somos profesionales sabes que a veces estudiando tenemos dilemas, tenemos dudas, créeme que esta información que te comparto, que es lo mejor de los últimos cinco años que yo he aprendido, te la quiero compartir hoy, de todo corazón, así que primero que nada, antes de continuar, quiero preguntarles si que sean honestos y honestas conmigo, acá veo, pues a ver, a cuántas personitas, 25 personas, les doy a un placer y los felicito por estar acá, preguntarles con qué emoción arrancamos el taller, con honestidad, yo estoy contenta y emocionada, a mí me encanta, a mí me apasiona, valga la redundancia, estos espacios, pero quiero que tú me seas honesto, te sientes igual que yo, contento, emocionado, de repente estás cansado, estresado, triste, porque yo sé que más allá de estar en este espacio, cada quien tiene una historia, una familia, sus alegrías, su tristeza, entonces yo quiero que tú me comentes con, o con expectativa, no lo sé, con honestidad, cuál es la emoción con la que arrancamos para poder leer, a ver, quién escriben en el chat para poder leerlos un ratito antes de continuar, al menos los primeros comentarios, así que acá no hay respuesta buena ni mala, no, acá hay simplemente un compartir, vamos a aprender juntos, soy psicóloga, como bien lo dijo Héctor, soy conferencista y entrenadora, pero ¿sabes qué? Yo al igual que tú soy una apasionada de la vida y me encanta aprender, hoy estoy aquí enseñándote, pero hay veces que estoy del otro lado aprendiendo, a ver, me gusta, Fran dice, estresado y molesto, ok, por ahí leí, me han enviado al personal cansancio por el colegio, me dicen, ok, luego dice, Delcia, estresada, ¿qué más? ¿qué más? Estresada, mira, hay bastante estrés, de repente por las cosas del colegio, ¿cierto? Absumo con las tareas y demás cosas, ok, me gusta, quiero que escriban mientras yo continúo, porque el tiempo es oro, y digo que el tema de hoy día, me está dando un poco estresado, dice Fernando, podríamos abordarlo en un full day, pero yo dije, ok, un reto para mí es que en 40 minutos, casi lo que nos queda de tiempo, darte lo mejor, mientras van escribiendo, primero que nada, gracias por estar acá, yo creo mucho en el universo, yo soy psicóloga, vengo de una profesión de ciencia, pero creo mucho en el universo, creo mucho también en un ser superior llamado Dios, en lo que tú creas, yo no creo en las conciencias, si estamos aquí el día de hoy, es porque hay algo que tú tienes que escuchar de mí, ya hay algo que yo tengo que compartirte a ti, así que vamos a estar atentos y estamos listos, perfecto, mientras van escribiendo voy a empezar a compartir pantalla para empezar de una vez, un segundo, listo, me avisan si ven la proyección, vamos acá, por ahí le voy a pedir a Héctor, en el transcurso, si por ahí hacen preguntas, si yo estoy envuelta en el tema y no la leo, por favor ten la confianza de interrumpirme para yo poder responderla, ¿sí? Y ahí hoy muchos dirán, Consuelo, dame la respuesta, te voy a dar una pequeña introducción, te digo algo, más que irte con respuestas, yo quiero que te vayas con preguntas, porque averiguar qué es tu pasión, tu propósito, como le queramos llamar, ese llamado tiene que más, un segundo, vamos a retroceder, ajá, espérenme, un segundito, uy, vamos a retroceder, un segundo, pequeñas cosas que pasan en la era virtual, ajá, ya está, más que darte respuestas que te va a enseñar información, que yo te promira, este evento es para tres personas, ¿vale? La primera es para aquellas personas que, Consuelo, yo ya sé lo que quiero estudiar, por ahí leí, no me acuerdo el nombre, pero vi que le gustaba a alguien ayudar a las personas, que quiero estudiar medicina, maravilloso, si te gusta trabajar con personas, ayudarlas, cualquier carrera, con las personas como de la salud, medicina, trabajo social, psicología, u otras, créeme que yo creo que por ahí va, si tú ya sabes lo que quieres estudiar, hoy vas a reafirmar eso, excelente. Segundo, Consuelo, y si yo no sé qué quiero estudiar, no tengo ni idea, tranquilo, con este primer evento vas a tener muchas preguntas para responderlas y vas a encontrar pequeñas respuestas que te van a dar más claridad por dónde podría estar mi camino, Consuelo. Y tercero, porque a veces este caso también hay, Consuelo, yo sé que quiero estudiar, pero tengo miedo, es más, a veces ni siquiera es miedo, es tengo temor de que mi familia no me apoye, o tengo temores porque dicen que esa carrera no da plata, que no es seguro, que hay mucha competencia, o mi familia se dedica a un negocio familiar, diferente, entonces, en los tres casos, este taller te va a ayudar, porque te voy a dar cinco claves, cinco tips, cinco pilares para hacer este camino de descubre tu pasión, como dice el título, y conviertan en tu vocación mucho más sencillo. ¿Sí? Vamos a arrancar. Ajá, veo a alguien que escribió en el chat, vamos a ver antes ya de empezar, dice, gracias Viviana por compartir, me permite leer, dice, estuve un poco triste porque mis padres salieron de Perú, pero con la familia, wow, me siento contenta y será mi futuro universidad. Qué lindo, Viviana, te felicito, gracias por compartirlo, y saben, yo creo que es de valientes a veces estar tristes, y aún estar ahí en este modo de quiero aprender, quiero seguir adelante, y yo estoy segurísima, Viviana, en cualquier momento, en su momento vas a volver a estar con tus padres, pero me encanta que hoy en día de repente tu vocación o tu pasión sea como esa lucecita que te da. ¿Ok? Continuamos. ¿Qué dice Alessandra? Estresada que tú el día te recuerda en qué carrera tienes que elegir, ¿cierto, Alessandra? O esta pregunta que te suelen decir, elige la carrera para toda tu vida, y la pregunta es, y si yo no, y si en un momento quiero cambiar de opinión, te imaginas la presión que nos dicen a Seda, pero que no me quiero adelantar en el evento. Seguimos, vamos a ver, vamos a ver la hora, ok, queremos 30, 35 minutos, aprobamos, ok. Continuamos. Por ahí leí un poquito, igual te hago nuevamente la pregunta, porque quiero entrar de frente a las cinco claves, justo Héctor, que hizo el preámbulo, que creo que escuché que le gustaba mucho el fútbol, que hasta ahora lo practica, qué lindo. ¿Qué significa la pasión o vocación para ti? Puedes colocar en el chat, ¿qué significa esta palabra pasión o vocación? Pero en una palabra o máximo tres, para poder leer y que no nos gane el tiempo. Así en un minutito, en segundo, lo primero que te venga a tu mente o a tu corazón, ¿qué es para ti pasión o vocación? Eso quiero saber, a ver si. Los tres primeros comentarios para leerlos. Esperamos un segundito y arrancamos. A ver si llega, espero 30 segundos. Ajá. Hacer lo que te gusta, dice Klisman. Excelente, buena manera de definirlo. ¿Quién más? ¿Quién más? Dos comentarios más. Dos más. Yo tengo, mira, yo tengo mi opinión. Tú vas a entrar en Google, vas a encontrar miles de definiciones. Y todas son válidas. ¿Qué más? ¿Alguien más dice por ahí algo? Esperar 10 segunditos y continúo. Ajá. Es algo que te gusta, que amas, dice Delcia. Maravilloso. Bonita manera y se parece mucho. Es similar a la anterior, me gusta. A ver, una opinión más. Ajá. Mientras van escribiendo, yo te digo algo. Mira. Pasión, vocación, como bien lo dicen, es algo que te gusta, que te apasiona, que te envuelve. Y la vocación, también dicho, es como un llamado. Es cuando, de repente, no sé, cuando Héctor juega fútbol, cuando yo, de repente, manejo bicicleta, o ahorita, cuando estoy en un entrenamiento comunicando, a mí me gusta, me apasiona. Y a veces, esa pasión que tanto te gusta, ¿se lo puedo convertir en mi vocación? O sea, como ese llamado, sí. Sí. No siempre, ¿ah? Pero usualmente sí. Porque, y la única manera, y esa es la clave cuatro, que te voy a decir, cuál es la única manera de poder saber si esta pasión puede llegar a ser mi vocación, mi llamado, o es más, puedo relacionarlo o fusionarlo. Ahorita vas a darte cuenta. Viviana dice, un gran entusiasmo. Fernández, para mí significa algo por lo cual te apasionas si decides hacerlo con amor. Qué bonito. Amor. Yo creo que la palabra amor envuelve mucho esas dos definiciones. A ver, dos comentarios más, Leo. Leonardo dice, es un sentimiento muy fuerte. Ajá, muy bien. América dice, ¿y qué facilidades hay para los que trabajamos si queremos estudiar una segunda carrera como medicina, por ejemplo? Maravilloso. Y de hecho, que ahí seguro acá, en compañía con Héctor y con la universidad, te van a, vamos a poder dar toda la información respectiva, América, porque asumo que igual, ¿no? Yo conozco a alguien muy querido, que su primera carrera fue administración, pero siempre tuvo un llamado con la psicología, para ser honesta. Y era como que estaba en duda, ¿no? Ya estoy trabajando, ya estoy formado, pero es algo como que su alma le gustaba y hoy en día trabaja, obviamente, elige una universidad que le pueda dar, me parece que esté en un PAO, que le puede dar las posibilidades y, pues, estoy dando eso que siempre le gustó. Pero, ok, no vamos a ir del tema. Sencillamente, lo que ustedes han dicho está excelente. Pasión, vocación es algo que te gusta, un llamado. Consuelo, ¿y cómo puedo yo descubrirla? Mira, no hay una sola manera. Yo no te voy a mentir. No es lo que te diga Consuelo, es la única forma de encontrar tu pasión y vocación. No, hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchos tiempos y momentos donde tú te encuentras también. Yo tengo amigos que han elegido una carrera o también profesión o el emprendimiento y en el camino reconfirmaron que, y son felices, se dedican a eso. Tengo otro caso de amigos que eligieron una carrera y en el camino, por ejemplo, tengo una amiga que estudió marketing y hoy en día es profesora. Se encontró en la, cambió. Otro amigo que estudió administración y del camino le gustó más el tema de la cocina, hoy es chef, y viceversa. Como tengo un amigo que le encantaba tocar la guitarra toda la vida, hasta ahora estudió música y hoy se dedica a ello. Tiene su banda e incluso da clases y es bien genial. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que con las cinco claves que te voy a dar, yo no te puedo prometer que eso haga que en ningún momento tú puedas querer cambiar de decisión. No te puedo mentir. Yo me dedico a lo que hago. Psicología, hago sesiones, tratamientos y me encanta. Pero yo no sé si el día de mañana cambio de opinión, pero hoy me pasé o ni los últimos años y es muy poco probable que lo cambie porque me encanta, pero te digo eso. Pero lo que sí te puedo decir es que con estas cinco claves vas a poder tomar una decisión mucho más real, mucho más consciente y mucho más honesta contigo o contigo misma. De que haya menos probabilidades que en el camino no cambies. Porque bueno, desde antes te hiciste las preguntas correctas y tuviste estas estrategias. ¿Ok? Continuamos. Ahora sí vamos a encontrar la primera clave. Atento. Listo. Hay cinco claves. A mí me gusta siempre dar los créditos. Y esta información, más allá de los años que vengo en la carrera de psicología, también yo tengo que agradecer a muchos mentores, a muchas escuelas en las cuales yo he practicado, aprendido y en especial a algunos mentores como Quique Delgadillo, un mexicano del cual yo he aprendido mucho. También a un entrenamiento de como un club de crecimiento de las 15 leyes de John Maxwell que es el padre de liderazgo a nivel mundial. Revisalo en YouTube para encontrar videos de él. Y también ciertos materiales audiovisuales de muchos mentores y uno de ellos es Seity Arana que son muy capos y he tomado información de ellos también. He fusionado con la que yo he descubierto en la propia experiencia como estudiante, como psicóloga, como formadora y también en la propia carrera y todo y en los últimos años con mis clientes para darte lo mejor. Y no es solo una información mía, por eso te digo aprovechala al máximo. ¿Sí? Seguimos. Primera clave y luego luego creo que has escrito algo en el chat. Primer punto básico para que tú puedas descubrir, compartir esta pasión, eso que te gusta en tu vocación, ese llamado, en eso, ¿por qué no? En lo que te puedes dedicar. Porque está bien amar lo que hacemos, pero con suelo todos comemos, pagamos cuentas, quiero, o sea, vivir. ¿Puedes vivir de lo que te gusta? Por supuesto que sí. Claro que sí. Pero hay un primer paso. ¿Cómo puedes darte cuenta de si algo te apasiona o es tu vocación? Tienes que descubrirte y la pregunta es ¿cuánto te conoces? Y aquí yo no te voy a dar respuestas, te voy a hacer preguntas y quiero que coloquen en el chat. De repente voy a, en esta etapa, simplemente continuar y una que otra que respondan, ¿ok? La pregunta es ¿qué te gusta hacer? Yo te mencioné que a mí me gusta manejar recicleta, me encanta. Me gusta hablar, por eso me hico a ello. También me gusta cantar, aunque eso es para los karaoke nomás. ¿Qué te gusta hacer? A ver, colócalo en el chat para ir leyéndote así pero rápido porque vamos a cambiar preguntas. Por ahí leo, Fran dice, eso tengo miedo a cambiar mi carrera o hacer algo que no me guste. Al último, darme cuenta que eso no es para mí. Mientras van respondiendo lo que les guste, Fran, yo quiero darte la tranquilidad de algo. No tengas miedo a que eso que elijas no sea lo que tú esperas porque te digo algo, la única manera de darte cuenta si es para ti intentándolo. Lo que sí te puedo sugerir es que te preguntes y seas honesto contigo y justo te voy a traer preguntas ahorita, ahorita justo, Fran, para que digas, a ver, tengo temor de que es porque es una posibilidad como cuando tú emprendes. Hay posibilidad que tu emprendimiento no sea como esperas, por supuesto. Cuando te enamoras, ¿qué idea que se han enamorado? ¿Estás en una relación? ¿Hay posibilidades que terminemos? Por supuesto que sí. Como ahora, yo estoy en ese taller y aunque tenga todas las redes al máximo, hay posibilidades que hay un fallo de internet, por supuesto, es algo que no podemos controlar, pero sí te digo que sí podemos tener ciertos factores para intentar, intentar tomar la decisión más honesta contigo mismo, Fran. Yo te digo algo, casi siempre cuando tú eliges del corazón, pero obviamente, siendo guiado, no solamente, pues no como que Dios, mándame la respuesta del cielo, no, te haces preguntas, pruebas, practicas, si te atreves, yo te digo que hay menos posibilidades que cambies, pero la única manera de saber si algo es para ti, es probando, solo que nos han, hoy te voy a decir un paradigma que nos han dicho, no lo toco ahora, de que esto es para toda la vida, y a eso apuntamos, pero si pasa, si cambies, no tiene nada de malo, eso no es fracaso, simplemente, oye, me di cuenta que no era lo mío, créeme que es mucho mejor equivocarse decidiendo que simplemente no tomando decisión de nada, ¿ya? Pero bueno, nos vamos, seguimos, seguimos, Fran dice, me gusta el básquet, Rodney, me gusta hacer ejercicio, me encanta, ¿qué más? Me gusta jugar fútbol, dice Fernando, me gusta el bóler, Leonardo, ejercicio, maravilloso. Segunda pregunta, ¿en qué actividades sientes que eres bueno? O sea, que te sale bien, ¿en qué actividades sientes que eres bueno? A ver, coloca, no sé, eres bueno cuando fútbol, eres bueno con las matemáticas, eres bueno, no sé, dando consejos, eres bueno, es malo, yo tenía a mi hermano que es chiquillo, le gustaba arreglar, se me lograba la radio, no sé cómo lo arreglaba, hasta ahora, no, no se dedica a eso, se me logra, tiene un problema en la terma, lo arregla, tiene habilidad, es buena en eso. A ver, ¿en qué actividades tú eres bueno? A ver, los espero mientras van escribiendo. 30 segundos, a ver, seguimos, siguiente pregunta, ¿ya? Yo sé que a veces el internet demora un poquito en llegar, soy bueno jugando básquet, dice Fran, me gusta, hey, yo también soy así como tu hermano, dice Fran, maravilloso, y eso es una, es como un don, como una habilidad, Fran, ok, mira, a Fran le gusta el básquet y es bueno en básquet, me gusta, Leonardo, soy buena en dibujo y en las matemáticas, Ana dice, soy buena en matemáticas, ciencia y diseñando material digital, maravilloso. Ajá, otra pregunta, otra pregunta, similar a la anterior, ¿en qué actividades, ¿qué actividades te salen súper bien, sin hacer mucho esfuerzo? ¿en qué actividades es como que tú haces algo y te sale, pero como que sencillo y tú ves que otro está sufriendo? Por ejemplo, hay gente que, mira, a mí de niña, siempre, la ciencia natural es en el arte, dice Robin, siempre me ha gustado hablar o exponer y se me hace muy sencillo, nunca se me ha sido complicado, pero yo conozco a mí a los que les costaba mucho, muchísimo, como también, de repente, hay personas que son muy capas en organización, por ejemplo, cuando yo viajo, tengo una amiga que es, sale sencillo planificar los viajes, organizar, para mí es un dolor de cabeza, entonces, ¿qué actividades te salen a ver sin hacer mucho esfuerzo? Dice por ahí, me gusta hablar mucho, me encanta, exponer en público, le digo por ahí también, dibujar, exponer, ok, otra pregunta, vamos, vamos, ¿qué actividades te hacen sentir vivo, lleno de energía? Me encanta, Robin, dice expresarme, como que estás, como que te sientes muy bien, en dibujo, dice Leor, jugando basque, Frank, me encanta, ¿ha visto? ahí tres veces se repetió el basque, interesante, ¿qué más? ¿qué te estás a sentir vivo, lleno de energía? Tocar guitarra, qué lindo, es una de las cosas que quiero hacer, Moisés, no es que me guste, porque toco un par de veces, me llama la atención, es algo que quiero descubrir, eso sí como un hobby, definitivamente, el fútbol, sí, Iviana, qué genial, Moisés es hermoso, debe ser muy lindo, tengo un amigo que ama eso, y se dedica a eso, es feliz, saliendo a correr y el fútbol, maravilloso, Fernando, ok, y una pregunta más, ¿qué sueñas cuando estás despierto? Cuando estás en tu cama, relajado, cuando estás en la ducha, incluso los que cantamos, y nos emocionamos, cuando te vas a caminar, los que les gusta caminar, pasear, yo cuando monto bicicleta, también vuelo, ¿qué sueñas cuando estás despierto? Es eso que, no sé, aparece por tu mente, en ser feliz, sueño eso, me gusta, Moisés, y eso, no estamos en un taller de felicidad, pero te regalo una pregunta, pregúntate, ¿y qué me hace feliz? Y respóndelos en tu casa, para que sepas qué actividades te hacen feliz, Fran dice, que voy a hacer en mi futuro, eso sueño, me gusta, y ahí habría una pregunta interesante, Fran, ¿y qué sueñas? ¿qué te ves haciendo futuro? ¿qué te ves? Interesante, Fernando dice, sueño en ser un gran psicólogo, qué lindo, Fernando, vamos a ser colegas, yo te veo ahí, ok, me gusta, seguimos, un doctor creo, bien, Fran, un doctor, maravilloso, súper, me veo en una sala de operaciones, Edwin, ah, maravilloso, ahí te preguntaría, y sabes, mira, si te ves en una sala de operaciones, solo con, justo con la clave número 4, vas a darte cuenta, y en qué sala de operaciones, operando, a qué tipo de personas, pacientes, maravilloso, seguimos, estas preguntas, yo ahorita, hemos dado ideas, ok, pero te digo algo, cada pregunta, yo te recomiendo, que las puedas desmenuzar, que terminando el evento, te sientes nuevamente, y digas, oye, Consuelo, ¿qué me preguntó? ah, esto, uy, denme un segundito, vamos a retroceder, ajá, mientras puedo estar retrocediendo, Consuelo, ¿qué me preguntó? y escríbelo, yo te prometo, que cuando tú escribes, encuentras cosas más alucinantes, maravillosas, que cuando las hablas, no, por ahí leía a Delsia, sueño con ser una gran enfermera, Viviana, me sueño a ser doctora, qué lindo, a todos los comentarios, le digo un maravilloso, te voy a dar, una pregunta clave, y eso sí quiero, que lo hagas terminando el evento, en el evento, Adriana dice, siendo cirujana, maravilloso, quiero que hagas, en una columna, tres, uno, dos, tres, vas a poner D, dones, H, habilidades, y P, pasiones, Consuelo, ¿y qué voy a hacer con eso? Yo te digo algo, si tú quieres saber o reconfirmar, o tener claridad, por dónde puede estar tu pasión, tu vocación, y sabes, tener este factor, energía y excelencia, el factor EE, esto me lo enseñó mi mentor, Kikar Gadillo, porque cuando tú tienes energía, en algo que haces, si tienes la excelencia, yo te digo algo, el dinero, cae por consecuencia, porque sé que a veces cuando uno elige, piensa en dinero también, porque sé que cuando uno elige, también piensa que si va a ser bueno o no, cuando tú eres bueno y excelente, créeme que, te sientes pleno, clientes, ofertas de trabajo te sobran, y demás, ¿y cómo puedo encontrar ello, Consuelo? Tres preguntas claves, no es la única, pero es de la que a mí más me encanta, que yo le llamo, tu salsa secreta, la primera es, llenar una lista, de todos los dones, que tú sepas, Consuelo, ¿qué son dones? Los dones, chicos, son aquellas habilidades, cualidades, perdón, cualidades, que posiblemente naciste con ellas, que se te hace muy sencillo, como hablamos hace rato en la pregunta de atrás, que sin mucho esfuerzo, lo haces, que de repente te sale más rápido que a otra persona, que de repente nadie te enseñó, alguien de muy chico que te decía, soy bueno haciendo pasteles, nunca nadie le enseñó a ese niño, pero es bueno, alguien que juega fútbol, Messi, mira, yo no sé mucho de fútbol, de repente hay miles de jugadores, pero yo sé que Messi es uno de los que, de muy niño mostraba este don, ¿no? Pero obviamente luego ya lo estudió, entonces nació con ella posiblemente, entonces, y demás, hay alguien que dice, Consuelo, soy bueno en matemáticas, es como que veo una clase o en letras o en ciencia, y al tú que la capto, de repente hay un don por ahí, esos son tus dones, algo que posiblemente es innato, natural, sin mucho esfuerzo, y a otra persona sí les cuesta más. Segundo, tus habilidades, ¿qué son habilidades, Consuelo, la diferencia de los dones? Es similar, porque puede ser la misma, pero es algo que tú aprendiste en el tiempo, por ejemplo, alguien que, tenía una tía, que no estudió secretariado, pero por cosas de la vida, empezó a hacer secretaría, ¿y qué habilidad crees que tuvo? El escribir rápido, porque todos los días la hacía. Por ejemplo, Consuelo, y los que de repente, tienen el don, también puede ser una habilidad, por supuesto, vamos a regresar al caso de Messi, pero hablo un solo caso, para que sea más sencillo de entender, tiene el don de jugar fútbol, pero luego, vinieron a academias, lo contrataron, lo educaron, lo entrenaron, y se convirtió en una habilidad, por supuesto, la perfeccionó. Ese don que tú tienes, lo puedes convertir en una habilidad también, es algo que aprendiste en el tiempo, ya sea que lo aprendiste en el colegio, Consuelo, yo no sabía que era bueno en ciencia, pero de colegio me dio cuenta que sí, o cuando hay unos colegios, actividades ahora que han regresado al mundo presencial, que hay chocolatadas, ¿cierto? Hay como viandas, Consuelo, yo soy bueno cuando hay eso organizando a la gente, o soy bueno recolectando, o soy bueno hablando, soy bueno, pregúntate, ¿qué habilidades he aprendido? Haz tu lista, no te limites, Consuelo, pero esa habilidad, es Consuelo, habilidad, todas son habilidades, ¿ok? Y tercero, tus pasiones, que es lo que hablábamos un poquito al inicio, que es eso que te gusta, que te envuelve, y ¿sabes cómo te puedes dar cuenta si algo te encanta mucho? Que cuando lo haces, te olvidas de lo que puede estar pasando alrededor, te olvidas hasta de repente de la novela, de la serie, te olvidas hasta de repente de comer, porque estás tan envuelto en eso, incluso yo me he dado cuenta, que cuando hago algo que me apasiona, me he podido olvidar incluso por ese momento de la tristeza, yo me acuerdo que en el 2018 estaba editando un taller, y yo estaba muy triste por un temita sentimental, y en esas dos horas, que fue un taller un poco más grande, es un poquito más extenso, yo me olvidé de todo y me sentí tan plena, entonces cuando pregúntate, o cuando manejo bicicleta, yo salgo, me pongo los audífonos, y literal, es como que yo estuviera volando, o sea, emocionalmente hablando te digo, que es esa actividad que te apasiona, ¿ok? Y vas a hacer tu lista, posiblemente van a repetir eso, si se dan cuenta, son preguntas que las he hecho antes, pero estamos reconfirmando, Fran, veo que te gusta el básquet, nunca lo dejes, sea que lo estés haciendo de manera, por un hobby, o de manera profesional, no lo dejes, veo que te gusta, te apasiona, yo cuando me olvido de todo, de mis problemas, es lindo, y ahí luego te voy a dar una estrategia, justo decía, esas actividades que te hacen un poco sentirte vivo, prácticalas, 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 siempre busca espacio, Consuelo, ¿y qué hago luego de encontrar estas respuestas? Luego de eso, vas a darte cuenta que en los dones, vas a encontrar una lista, en las habilidades, vas a encontrar otra lista, y en las pasiones también, y vas a encontrar un factor común, qué hermoso, psicología forense, Mauricio, poderoso, interesantísimo, Delcia, ¿cómo descubro mi habilidad, o cómo sé qué es esa habilidad? Ahorita vamos a ir, estamos primero entrando a la parte más importante, el corazón, la parte que te mueve, por eso vamos a hacer algunas, y esas respuestas, Delcia, te van a ayudar, Consuelo, ya, luego de hacer mi lista, ¿cómo me puedo dar cuenta de mi pasión y vocación? Vas a encontrar posiblemente, un factor común, ¿cómo así? Que haya una pasión, que al mismo tiempo es una habilidad, y al mismo tiempo es un don, se repite, como en el caso de Messi, le gusta el fútbol, tiene la habilidad, y encima es una pasión, cuando tú encuentras eso, por ahí puede estar tu vocación, tu llamado, o, de repente, no es lo mismo, pero se asemeja, alguien que pone, por ejemplo, justo leí por ahí, siempre, no sé, me gusta ayudar a las personas, ¿no? Que puede ser como de muy niño o niña, le le gustó ayudar, es como un don, y de repente en el tiempo, habilidad, ¿no? De repente estudió una profesión, o se dio cuenta que le gustaba, de repente perfeccionó eso, ok, y la pasión, por ejemplo, es me gusta ayudar a las personas, eso que te puedo decir, no es que exactamente va a salir, esa es tu carrera, no, oye, me gusta ayudar a las personas, tengo como cierta habilidad para tratarlas, para escucharlas, para hablarles, me apasiona también, ¿por qué no? Entonces, hey, tal vez por ahí podría ir, ¿no? Y puedes buscar qué carreras se alinean con el tema de ayudar a las personas, o tengo, por ejemplo, alguien que dice, desde siempre tenía el don de tratar a las personas, de hacer amigos, ¿no? Socializar. Una habilidad que aprendió en el tiempo es la organización, y una pasión es que le encanta viajar, esa persona, más allá de viajar por el mundo, podría dedicarse a algo de organización de viajes también, date cuenta, si son de ejemplos, pero así por montones, porque yo quiero que tú lo lleves a tu realidad, a tu realidad, ok, si eres bueno de repente, oye, soy bueno en matemática, Consuelo, y mi habilidad es que lo aprendí, porque justo, este, tenía una hermanita y la ayudaba, ¿no? Y me apasiona enseñar, hey, por ahí puedo, mejor entender, puedo hacerme preguntas, yo quiero que hoy te vayas con varias preguntas, para que las vayas, ir hacia adentro, no hacia afuera, ¿listo? Gracias, Aleska, aquí dice, de verdad, gracias chicos por comentar, me gusta que esto es bastante interactivo. Seguimos. La primera, punto, acuérdate, es descubrete. Segundo, y eso va a ser más que todo, así quiero que entremos una parte más de reflexión, rompe paradigmas. Paradigmas del punto psicológico, es creencias, formas de ver la vida, o en este caso, tu vocación, tu pasión, son pensamientos, como por ejemplo, ¿qué es un paradigma? Decir, un ejemplo, ¿ah? Si, usualmente, ¿cómo ves el amor? Por ejemplo, ahí dice, yo siento que el amor es bonito, ¿o qué es un paradigma que tienes? Otro diciendo que el amor es sufrimiento, es un paradigma que tienes. Otro paradigma, y eso es lo que te voy a decir a continuación, tienes que elegir una carrera para toda tu vida. No, pero ¿cómo lo voy a saber? Podemos, vamos a bajar las posibilidades de que tú quieras cambiarte de carrera, pero te digo, es un paradigma. Y te digo algo, hay muchas cosas que nuestros padres nos dicen, que los profesores nos dicen, que yo te voy a decir, gente alrededor que lo va a hacer con toda la buena intención del mundo, y tú malo mejor, pero también tienes que aprender a escucharte a ti. Si yo te hubiera dicho hace 50, 100 años, oye, tú puedes ganar dinero por internet, ¿tú me creerías? No, sería un paradigma loco, de repente con ser uno, ¿qué me estás hablando? Porque no era posible en esos tiempos. Hoy en día, ganar dinero por internet, o trabajar en internet, es posible, yo lo hago. Entonces, ¿cómo van cambiando los paradigmas? Te digo esto, no con el afán de que no escuches a nadie, no, escucha, toma consejos, toma referentes, pero sobre todo, cuestionarlos y decir, oye, ¿qué tanto de cierto tiene esto? Y yo quiero que rompas paradigmas, esta es la segunda clave, esto es más rápido, rompas el paradigma de que tienes que elegir una profesión para toda tu vida, es lo ideal, a eso apuntamos, pero puedes cambiar de camino en cualquier momento, por supuesto que sí. Segundo, oye, eso no da dinero, no es seguro, no tiene futuro, no lo creas, de hecho que hay ciertas carreras que no se vuelven en el mercado laboral, te pagan más, pero si tú logras la excelencia que te dije en el anterior punto, factor excelencia, energía de excelencia, créeme, el dinero no será un problema, te van a pagar muy bien, vas a ser un profesional cotizado, ya sea que trabajes para una empresa, ya sea que seas empresario, emprendedor como yo, y tengas tus clientes, ¿me das cuenta de verdad? Y lo otro que te comento, no hay nada seguro, la pandemia nos ha dado cuenta de que nada es seguro en la vida, pero podemos intentar tomar reacciones que nos asemejen un poquito más a eso que nos da plenitud. Tercero, en esa profesión hay mucha competencia, maravilloso, yo eso no lo vería como excusa, lo vería como, qué genial, si hay competencia, me va a inspirar a ser de los mejores para estar en este campo, y segundo, si hay competencia, o sea, ¿por qué hoy en día hay tantos psicólogos? porque hay demanda, porque hay necesidad, muchas personas de temas de salud mental, ya sea en una empresa, ya sea un colegio, ya sea de manera clínica, o sea, a mayor competencia, hay más necesidad, o sea, hay campo para todo, imagínate que tu cantante favorito hubiera dicho, no, ya hay muchos cantantes en el mundo, ¿por qué voy a cantar y ofrecer mi talento, mi habilidad? No, hay campo para todo, cuatro, eso no puede ser una profesión, solo un hobby, no te limites, no te limites, pregúntate, oye, si hay una sola persona que gana plata haciendo lo que a ti te guste en hobby, si es posible dedicarte ahí, si hay una sola persona, voy a repetir, que lo hace posible, considera lo que te alcance, ¿ok? O sea, eso que te gusta como hobby, pregúntate, esto podría yo de repente llevarlo a vivir de ello, por supuesto que sí, pero tienes que convertirte en un profesional, yo tengo un amigo que le gustaba tocar guitarra, y hay gente que se dedica a tocar guitarra a su hobby, y es maravilloso, y se dedican a otra cosa, y maravillosos, son felices, pero él decidió convertirlo en su vocación, pero ¿qué hizo? Se metió a una academia de música, practicaba, practicaba, tuvo su banda, también ha tenido sus altibajos, y hoy en día está abriéndose camino, tiene su banda, enseña música, enseña clases, profesores, entonces, no te limites, si hay una sola persona en el mundo, que ya gana plata, por eso que a ti te gusta, que te hacen como un hobby, considera a tu alcance, ¿ok? Pues seguimos, cinco, si no eres conocido, o no tienes contacto, no lo vas a lograr, mentira, no te voy a negar, estamos en una era que sociabilizar y tener contacto, usted abre puertas, por supuesto que sí, y yo te diría, intenta apuntar a ello, que poco a poco, pero de manera genuina, hagas contacto, usted abrá puertas, porque sí, claro que sí, o sea, imagínate que tú, imagínate un electricista, ¿no? y justamente como es una persona que es muy amigable, y no digo social, que tienes que ser amigo de todos, no, simplemente, hola, qué tal, conversa, justo conoce una persona, y esa persona necesita un electricista, hey, yo conozco a uno, y empieza a recomendarlo, mejor entender, tener contacto se ayuda, pero no es imprescindible, no es que sin eso tú no pudieras, mentira, cuando tú realmente, vuelvo a repetir, amas algo, te gusta, te perfeccionas, lo puedes lograr, y seis, mejor redícate al negocio familiar, ¿ok? ¿Por qué te dije el ejemplo anterior del cinco? Porque yo tengo una clienta, una jovencita de diecisiete años, dieciocho, que quería estudiar arte, ser actriz, su familia al inicio no le ha ayudado, y no por malo, si tu papá hace un momento no te apoyan, o algo, no son por malos, es porque, pues de repente tienen miedo, no miedo de que, y si no funciona, pero eso es posible en cualquier carrera, entonces, pero después ella abrió su corazón, le dijo que eso era lo que quería, y bueno, estoy dando actuación, obviamente hay temores, pero dice, quiero dedicarme a ello, yo luego te voy a decir algo, porque eso vale la pena, otro, mejor redícate al negocio familiar, si tienes tu familia en un negocio, que le va muy bien, y te dicen, oye hijo, hija, dícate a eso, solo si te gusta, por ahí tu habilidad, y te agrada, te iría a inténtalo, pero si no, puede que te vaya bien, puede ser que tengas el trabajo seguro, pero la pregunta es también, ¿qué gustas? Yo siempre apunto, y yo acá soy muy honesta, respeto mucho Pau, lo respeto a ustedes, pero respeto de toda la honestidad, con la que yo brindo la información, y es que, ante todo, busca plenitud en eso que hagas, no que te guste todo, hay cosas que a mí no me gustan, por ejemplo, de los entrenamientos, siempre yo detesto la logística detrás, cuando sale presencial, es toda la logística, y me da dolor de cabeza, pero lo tengo que hacer, yo soy emprendedora, tengo que hacer facturas, me aburre, pero lo tengo que hacer, pero la base clave, que cuando yo hago, ya lo que me gusta, como la sesión de los entrenamientos, o algunos talleres, yo me siento plena, porque a esos puntos, yo creo que vocación o pasión, tiene que ver con plenitud, si para ti eso es plenitud, si para ti la vocación, tiene que ver con plenitud, vuelvo a repetir, si hay un negocio familiar, solo si te gusta, inténtalo, si no, pues de repente no va por ahí, ok, seguimos, estamos casi, falta un clave, pero estas son súper rápidas, antes de continuar, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, a ver, escríbame en el chat, rapidísimo, sí, 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 Consuelo, estamos aprendiendo, te estoy dando información de valor, te estoy a ayudar, me encantaría interactuar más contigo, pero el tiempo nos gana, Fran, me encanta, sí, no es una mujer con mucha energía, ahí está, Leonardo, sí, Moisés, sí, me encanta chicos, aquí estamos, aquí estamos, y te prometo que tal vez un próximo momento, profundicemos más, ok, Alexandra, Moisés, me gusta, amigos, hay toda la energía, seguimos, tres, esto para mí es muy clave, a veces, gracias Moisés, gracias Rodney, gracias a todos, a veces tu peor enemigo, no es lo que pase afuera, te lo digo, yo siendo psicóloga, teniendo recursos, yo tengo mis días, que vienen esos pensamientos saboteadores, que nos hacen daño, que te dicen tú no puedes, que tú no tienes la capacidad, que tú no lo vas a lograr, que hay otros mejores que tú, que mejor no lo intentes, que qué van a decir, que si te va mal, y más cosas que te puedan decir la mente, y a veces, esas vocecitas, ni siquiera son tuyas, son cosas que escuchaste, ¿sabes? tu peor enemigo, mira, hay dos voces siempre chicos, una que te dice si puedes, una que te dice no puedes, consuelo, y cuál gana, la que tú alimentes, y para eso te invito a la tercera clave, para que puedas elegir con mayor conciencia, evita hábitos de pensamientos destructivos, como cuáles consuelo, rápidamente te lo voy a contar, vamos a un segundo, soltar, te hará más libre, y desde la libertad, tomarás mejores decisiones, cuatro cosas que quiero que sueltes, luego de este evento, que lo intentes, suelta la necesidad, de cumplir con las expectativas, yo sé que amas a tus padres, que amas a tu familia, que tienes mucho respeto a tus profesores, X cosa, y puedes amarlos, puedes intentar, hacerles sentir orgullosos, por supuesto, pero la primera expectativa, la que tienes con placer, es a ti mismo, porque mucha gente por complacer afuera, es infeliz por dentro, yo eso jamás te puedo decir que apuntes, porque si hubiera más gente con plenitud, habría menos gente con depresión, con ansiedad, con muchas condiciones mentales, te lo digo como psicóloga, yo quiero que tú apuntes, a qué me haces sentir pleno, y ahí te perfecciones, yo te prometo que si tú, te eres fiel y eliges con el corazón, tarde o temprano, vas a ser muy bueno, te va a ir muy bien, vas a ganar mucho dinero, vas a ser reconocido, y créeme, tu papás, o la gente que te quiere alrededor, lo va a entender, lo va a comprender, y te va a apoyar, le va a encantar que seas feliz, y lo más bonito, que vas a inspirar a muchas personas, que como tú en un momento dudaron, segundo, y también, a veces suelta la expectativa, de la fama, el reconocimiento, que eso, si te interesa, va a llegar, pero que no sea, por lo único que tú decidas, ni siquiera con la expectativa, de consuelo, proyecto de ganar, que el dinero, o sea, yo sé que es un factor importante, pero no decidas solamente en base a eso, segundo, suelta el miedo al fracaso, el fracaso no existe, de chiquitos no los han dicho, créeme, y si tú tienes mucho temor a eso, no tengas miedo, no es tu culpa, es a veces de chiquitos, nos han contado, porque a papá le contaron lo mismo, porque al profesor le contaron lo mismo, es más, en la misma, ahorita mismo en la sociedad, hay mucha información de noticias, que te dicen eso, el fracaso es simplemente, decía un mentor mío, una manera de aprender, hacer algo de manera diferente, yo un día hice un budín, me salió terrible, pero yo sé que después de ese budín, la siguiente vez que lo hice, me salió más rico, porque justamente tuve que hacer algo, para darme cuenta, yo hoy en día, tengo una página, donde publico muchos videos, esta información, cortitos, comparto en el área de Twitter, y hoy en día hago un video, me sale muy rápido, me sale bien, pero para hacer eso, tuve que hacer un primer video, y me salió terrible, tuve que grabar como tres horas, y me salió más o menos, pero tuve que intentarlo, el fracaso no existe, todo es lección, y acuérdate de esto, y quiero que veáis respondiendo, mientras sigo, yo tengo una pregunta, si tú supieras, si yo viajando, si yo te digo, acabo de venir del futuro, y estoy en el presente, viajé 10 años, y yo ya te vi a ti, y te digo que, vas a tener un éxito en eso, que te mueve el corazón, ¿qué intentaría, si supieras que no fracasarías? Colócalo en el chat, así, no lo pienses, suelta, lo que te sale del alma, ¿qué intentaría, si supieras, que no fracasarías? ¿Qué es eso que harías? De repente, que ya te estás atreviendo, que lo tienes claro, de repente tienes dudas aún, ¿qué harías? A ver, 30 segundos, antes de continuar, que el tiempo nos gane, a ver, a ver, a ver, mientras llegan los comentarios, voy a seguir hablando, escríbeme, escríbeme, porque para mí eso es importante, ¿qué intentaría, si supieras, que no fracasarías, si supieras, que realmente te va a ir excelente, ¿ya? Mientras van escribiendo ahí, otro, suelta la necesidad, de sobreanalizar las cosas, wow, por ahí han escrito, maravilloso, ay, ¿qué dice, qué dice? Por ahí, abogado, operar a las personas, me encanta, me encanta, por ahí hice un comentario más, solamente que quiero leerlo, un segundito, aquí está, por ahí he leído un mensaje al directo, ah, 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 ok, acá, bueno, llegó un mensaje al directo, igual no voy a decir nombre, pero dice que está pues una persona en la pre, que quiere postular a, a enfermería, me dice que le gusta cuando lees sobre anatomía, biología, química, y digo, wow, me sorprendo, me encanta, pero últimamente me he estresado mucho, me distraigo, ¿no? Extraño a mi familia, amigo, estoy viendo sola, ¿no? Todos ellos, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Me puede ayudar, por favor? Por supuesto que sí, mira, eh, yo te digo algo, siempre va a haber retos y posiblemente en tu situación, el estar lejos de la gente que quieres o tanta información, vas a tener esos momentos, pero algo clave, mira, algo que yo te diría, ¿cómo tienes que equilibrar? Porque yo sé que el estado de ánimo y eso es para darte una respuesta amplia, pero algo chiquito, intenta buscar una actividad que te dé energía, sé que es una respuesta muy sencilla, ¿pero por qué? Porque tenemos que equilibrar esos momentos donde vengan los pensamientos, los retos, el extrañar, que te dé como esa energía de levantarte, sobre todo recuerda esto, que esto es temporal, que es, yo aprendí esto en la vida, que a veces vamos a tener que hacer intercambio, y dices a la vida, voy a estar, te entrego un ratito de tiempo con mi familia, te entrego un poquito esto, esto, por esto, porque sé que tú tienes una visión, un llamado, y por eso tiene que ser un llamado, porque si no fuera un llamado, yo te aseguro que no estuvieras haciendo todas esas negociaciones, por no llamarle la palabra sacrificio, que suena a sufrimiento, sino esas negociaciones de, le entrego esto a la vida por un momento, como mucha gente cuando viaja para hacer una maestría, o se va de provincia a Lima, porque quiero estudiar, porque de repente mejor es posible eso viceversa, o de Lima a otro lugar, lo que fuera, porque tal universidad tiene esas posibilidades, es porque tú tienes un llamado, y eso es lindo, ¿sabes? Visiónate, ¿sabes qué? Visiónate en ese momento, cuando ya estás siendo enfermera, trabajando, atendiendo, y que tu familia esté al lado, créeme que eso te va a dar la gasolina, me encantaría decirte mucho más, pero espero que estas palabras muy cortitas, puedan un poquito ayudar, ¿sí? Ok, seguimos, mientras van escribiendo, por favor escriban, yo lo estoy leyendo, y mientras hice, mi sueño es ser cirujana, fuera por todo, por la carrera que quiero, me encantan chicos. Otro, suelta la necesidad de sobreanalizar las cosas, es bueno analizar un poquito, no preguntarte, pero no sobreanalizarlo, porque acuérdate, mucho análisis te da parálisis, y te voy a contar algo interesante, como, mira, un fisioterapeuta, ¿correcto? no, eso te lo voy a decir después, no, esa es para la otra clave, antes de ello, por ejemplo, imagínate que si yo hubiera sobreanalizado, cuando me dijeron, suelo, dictó un taller para, wow, perfecto, uy, ¿qué pasa si me hacen una pregunta que no sé? uy, ¿qué pasa si el internet falla? ¿qué pasa si esta información, imagínate si yo hubiera sobreanalizado, me hubiera dado parálisis y diría, mejor no puedo, no, gracias, entonces, pero yo, ¿qué hago? bueno, analizo un poquito, ok, ¿a qué hora va a ser? me programo, veo que el internet está funcionando bien, o sea, dentro de lo que está en mi control, un poquito, pero no sobreanalices demasiado, porque yo no puedo saber qué pasa acá, ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana, imagínate, ok, ok, mientras ahí está escribiendo, ahorita los leo, otro, suelta el miedo, el hábito de comparar, una de las peores cosas que podemos hacer, amigos, tenemos tres minutos, ya termino, es compararte, ¿sabes por qué? porque cuando tú te comparas, pasan dos cosas, alguien está peor que tú, y dices, estoy bien, y te conformas, o si alguien está mejor que tú, dices, pucha, me frustro, si te puedes comparar, y parece que es una cliché, porque habrás escuchado esta frase, pero es la verdad, compárate con la persona que eras ayer, o hace una semana, un ejemplo, el colegio, sacaste un 13, no te compares con el que sacó 20, o el que sacó 9, compárate con el que fue en el examen pasado, si mejoraste, felicidades, algo mejor hiciste, y si de repente bajaste, o peoraste después, y tal vez no entendí, no practiqué, y de repente en este curso me da más o menos, siempre compárate con la persona que fuiste ayer, y cuarto pilar, que es importante experimentar, yo te puedo decir mil información, estrategia, preguntas, pero si tú no experimentas, y no practicas, no pasa nada, quieres tener más suerte, practica, 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 y aquí te voy a regalar unas frases, que me cambiaron mucho la forma de ver la vida, decía Voltaire, la suerte ocurre cuando la preparación y la oportunidad se fusionan, tú ahorita te estás preparando, para tomar una mejor decisión, en tu ocasión esa oportunidad va a llegar, y creo que Pau te está dando muchas herramientas, posibilidades, o también en donde tú decidas, dos, nadie se, Consuelo, tengo que esperar el momento ideal, mentira, nadie se preparó jamás esperando, se preparó comenzando, decía Maxwell, un padre heredazo, no es cualquier persona, checóle en internet, tercero, esto es para mí una filosofía, prefiero que falles, si a ti te digo, a todos los que están en este chat, a todas las personitas que están conectadas, mejor falla intentando, practicar en algo que te gusta, que teniendo, existe en algo que no te gusta, eso se llama plenitud, otro, probando, actuando, avanzando, podrás descubrir si esa actividad es para ti, la única manera, luego dijeron Consuelo, pero qué pasa, no es lo mío, la única manera de saber si algo es para ti, es practicándolo, yo como sé que a mí me gusta esto, porque un día empecé, hice una primera carrera, y te digo algo, de dónde te contaré, yo elegí una carrera que no era lo mío, y luego me di cuenta poco tiempo que no era, y yo decidí cambiarme, y ahí me encontré con la psicología, y en el camino, pues me encantó, me apasionó Consuelo, y nunca sentiste que no te gustaba algo, por supuesto, la psicología es amplia, hay cosas que no me gustan, para nada, pero hay cosas que me gustan, y la única manera de darme cuenta, es que lo practiqué, que me atreví, y lo otro, acuérdate que practicando, puedes descubrir más detalles específicos, de esa actividad, por ejemplo, por él, y que quieren ser cirujanos, operar, ¿cómo puedes darte cuenta, qué quieres operar? Estudiando, un fosioterapeuta es un caso, estudió fisioterapia, le gustaba, ¿no? Esos que son masajes, se habrá lesiones relajantes, luego se dio cuenta, que le gustaba trabajar lesiones, y luego, trabajando lesiones, se dio cuenta, que le gustaba trabajar lesiones de la rodilla, se fue especializando, ¿cómo te puedes dar cuenta? Experimentando, practicando, no hay otra fórmula, y finalmente, la última clave, y con eso termino, confía, mira, yo te puedo dar estrategias, te puedo contar mi experiencia, te puedo dar información, puedes buscar en internet, un pavo te da informaciones continuamente, pero tienes que confiar, y escucharte a ti, Consuelo, y tengo que tener 100% certeza, no, nunca vas a estar en algo 100% certeza, pero, escuchándote a ti, hay menos probabilidades de que falles, y puedo repetir, y si aún así, fallara, es parte de la vida, es un mentor, Consuelo, yo siempre sé que voy a fallar, un mentor me refiero a alguien que admiro, que está en esta etapa del crecimiento personal, de repente, con más años que yo, Consuelo, mi filosofía es que voy a equivocarme, lo que quiero es equivocarme lo más rápido posible, para lo más rápido y lo más joven poder cambiar de rumbo, y te digo que todo tiempo es perfecto, tenga la edad que tengas, tenga los recursos que tengas, tengas en etapa que tenga, confía, y recuerda esto, hay cinco claves que hoy yo te he compartido, uno, descúbrete, sigue respondiendo las preguntas, conócete, dos, rompe paradigmas, rompe la forma de pensar que no te están ayudando, no es que sean malos, solo que no te ayudan, yo te compartí hoy día varias, tres, evita hábitos, pensamiento destructivo, no puedo, qué van a decir, la familia, el dinero, olvídate, cuatro, experimenta, practica, y cinco, vuelvo a repetir, confía, porque tienes que tener la valentía de escucharte y decidir, y yo prefiero mil veces que te equivoques porque decidiste, que simplemente te sientas frustrado y triste porque no decidiste tú, y dejaste que la vida decidiera por ti, que tu familia decidiera por ti, que la gente alrededor decidiera por ti, y aunque puedan amarte y quererla mejor para ti, nadie más que tú sabes que te dice tu corazón, y si aún estás en esa etapa, al menos hoy tienes más claridad, y mira, te traigo la foto de tres personas que para mí me inspiran, por ahí Pablo Guerrero, luego Gastón, luego Tejada, que son personas que se dedicaron a su pasión, Gladys, la corredora, tuvo muchas críticas, ni apoyo, pero ella creyó en ella, sigue corriendo, mira, hoy en día le va mucho mejor, tiene apoyo, sí, es una inspiración, Guerrero fue una persona de bajos recursos, y pude decir no tengo los recursos, pero tenía un don, que luego lo convirtió en una habilidad, acuérdate de la pregunta, y luego fue, pues hoy en día es una pasión, y le va muy bien, se dedica a ello, y Gastón fue otro caso, que recibió, creo, no sé si es derecho, o otra carrera, y al cuarto año, quinto año, le dijo su papá, quiero ser chef, su papá se quería morir, pero hoy en día mira todo lo que ha logrado, es una persona plena, feliz, y mira todo lo que ha hecho en el mundo, porque ha inspirado a más personas, ante todo yo te digo algo, con la información que hoy te habías podido llevar, y para mí ha sido un placer, escúchate, decide, si quieres mayor información, ve a más talleres, conéctate, busca en internet, y algo que a mí me ayuda mucho, busca personas en eso que a ti te guste, y diles, oye, cuéntame tu experiencia, alguien que está empezando algo, que ya esté trabajando en eso, pregunta, puedes tener referentes, y finalmente, y con eso acabo amigos, gracias a Héctor por el tiempo, que yo sé que estamos con el tiempo volando, esta información viene de afuera, viene de mí, viene de mentores, es una información muy valiosa, hay de muchos entrenamientos, pero más que venir de afuera, es una forma que te guía, yo también muchas veces tengo que estar aprendiendo, para encontrarme, pero acuérdate esto, que la mayor respuesta tú la tienes a mí, quien mira afuera, sueña, quien mira adentro, despierta, decía Carl Gustav, Gustav, que es un, es un, señor del enfoque de la psicología, gestal muy lindo, así que pues nada amigos, mi nombre es Consuelo Yontob, para mí es un placer estar el día de hoy aquí, y espero haberles ayudado de corazón, de verdad, Héctor, te doy pase por favor, gracias, ahí los comentarios lindos que están poniendo. De verdad, muchísimas gracias Consuelo, este, gracias por la información, gracias por la buena vibra, este, has estado ahí con los chicos, animándolos, definitivamente, yo sé que van, ya decididos a dar el primer paso, ha sido un gusto poder tenerte aquí en Zona UPAO, siempre espero poder tener una próxima oportunidad para seguir compartiendo toda esta información durante estos espacios, porque creo que los chicos de las instituciones educativas necesitan escuchar esto, de repente no se da por múltiples razones en las instituciones educativas, pero las estamos brindando también a través de la virtualidad, quizás tus últimas palabritas para desafiarlos a los chicos, y a través del chat, no sé, puedes poner tus redes para que los chicos puedan seguirte, puedan escribirte a través del correo, no sé. Dale Héctor, primero que nada, gracias por la invitación y por tremenda, siempre acompañamiento, chicos, me ha encantado conocerlos, puedes participar los nombres que he visto, por el tiempo, no digo los nombres de todo, pero gracias porque realmente me he sentido acompañada, yo creo que es lindo en esta era virtual, poder siempre interactuar, yo hoy día he aprendido bastante de ustedes, y si hago, les podría decir, primero un placer, y si me pueden encontrar en las redes, yo brindo contenido, también hago talleres, y hago muchas cosas gratuitas ahí en las redes, como Consuelo John Top, me encuentran en Instagram, en Facebook, y cualquier consulta que deseen, porque sé que hay preguntas por ahí, pueden escribir a c.jontopvarga2019.gmail.com, y el número, bueno, por las redes sociales, ahí está mi número de trabajo, también para cualquier consulta que de repente no te pude responder, he visto ahí preguntas bastante profundas, pero simplemente y vuelvo a repetir, y quiero profundizar en eso, si hay algo de lo que yo realmente hoy en día, y te lo digo de corazón, es lindo poder hoy en día yo vivir de lo que hago, abrirme camino en ello, y créeme que me da mucha plenitud, y a eso quiero que apuntes tú, para mí ha sido un placer, gracias a todos, y al de arriba en especial, gracias Héctor. Muy bien, Consuelo, un fuerte abrazo, nos estamos viendo en una próxima oportunidad, cuídate mucho. Nos vemos. Chao, chao, gracias. Hasta luego. Muy bien chicos, ya llegando a la parte final, he visto también preguntas, ligadas a la universidad, a las modalidades de admisión, les voy a compartir pantalla, todos ustedes, a ver, me confirman ahí, si es que lo pueden visualizar, quiero arrancar esta última parte, mencionándoles que el examen de admisión es el 10 de julio, así que estamos a tiempo para poder prepararnos, aquellos que ya terminamos, ya terminaron de repente el colegio, y se sienten preparados ya para poder ingresar a las universidades, tiempo de que ustedes puedan inscribirse y ya les voy a mencionar los, en donde ustedes van a poder encontrar el contenido para que puedan prepararse para el examen de admisión. UPAO, una de las primeras universidades en el norte del país que alcanzó el licenciamiento por SUNEDU y además que contamos con carreras profesionales acreditadas por el CINEACE y por el ICASI. además UPAO es tu mejor opción chicos, si ustedes deciden estudiar medicina, nuestros egresados ocupan los primeros puestos en los diferentes exámenes que se dan referente a sus especialidades en el examen nacional de residentado médico, este es el caso del doctor Luis Andoval, el doctor Jorge Silva, también que ocuparon los primeros puestos en sus respectivas especialidades, y esto evidencia claramente cómo es que los laboratorios, los talleres, la infraestructura, la malla curricular, los docentes, contribuyen mucho en este proceso de éxito, de alcanzar el éxito. Ustedes van a tener a la mano todos esos ambientes y sobre todo ya depende también de cada uno de ustedes el uso que lo da, el aprovechamiento, quizás de todos estos ambientes hace que ustedes puedan alcanzar ese objetivo, quizás más adelante vamos a estar compartiendo la información, no sé, de cada uno de ustedes cuando logra cumplir todos estos desafíos. Además tenemos tres carreras de ingeniería acreditadas internacionalmente por ICASIT, estas son nuestras carreras de ingeniería electrónica, computación y sistemas, ingeniería industrial, y además la carrera de ingeniería civil está en un proceso de acreditación, de reacreditación, así que si deciden estudiar cualquiera de estas carreras profesionales van a tener la seguridad de que se encuentra en el estándar internacional, para que ustedes puedan realizar convenios, puedan estudiar en el extranjero también, ya les voy a comentar con qué países tenemos convenios para que puedan estudiar. Contamos con dos campos universitarios, uno ubicado en la ciudad de Trujillo, otro en la ciudad de Piura. En la ciudad de Trujillo se encuentra la biblioteca universitaria más grande del norte del país, tenemos el Teatro Víctor Raúl Lozano Ibáñez, uno de los más modernos del país, el Centro Ontológico Mejor Equipado de la Región, una sala de litigación, un instituto de competencias y destrezas médicas, por ahí le dices que tenemos ambientes, espacios, para que ustedes puedan ir practicando y laborando. Tenemos el ICODEM para aquellos que estudian enfermería, obstetricia, medicina o estomatología. Tenemos un canal de televisión también y estación de radio para aquellos que quieren estudiar o aspiran a estudiar la hermosa carrera de Ciencias de la Comunicación, un centro de manufactura integrado por robots. En nuestro campus Piura está igual nuestra biblioteca universitaria, un centro de computación, un laboratorio de medicina, de suelos, de fotografía, de televisión, etc. Y además, chicos, en Piura hemos iniciado la construcción de nuevos edificios ecoamigables, con el objetivo de tener más aulas de clase, más laboratorios y talleres, que eso les va a permitir a ustedes también tener un acercamiento a su carrera profesional y sobre todo para que ustedes puedan vivir la carrera profesional desde el momento que ingresan a la universidad. La biblioteca que tenemos en UPAO, que está ubicada en nuestro campus Trujillo, que es la biblioteca central, ¿no? Es de seis pisos, una capacidad para más de 26.000 libros, 140 computadoras. Es un espacio muy bonito que ustedes pueden aprovechar para realizar sus trabajos, para estudiar para sus exámenes, para elaborar sus proyectos. Definitivamente una obra de arte intelectual, ¿verdad?, para cada uno de ustedes. Además, contamos con un semillero de emprendimiento, que es nuestro incubador de negocios S360, que tiene el compromiso de inspirar y formar a jóvenes emprendedores desde la etapa universitaria. Y esto es fundamental, porque ya que la sociedad va evolucionando, las nuevas realidades, en este tiempo de pandemia hemos visto cómo es que muchos jóvenes se han visto en la necesidad de innovar, de emprender. Entonces, lo que buscamos nosotros es que desde la etapa universitaria hay una creación de empresas innovadoras, ¿no? Que generen proyectos originales, creativos con propósitos, aprovechando la tecnología y sobre todo las aplicaciones, la internet. Así que es una oportunidad de lujo para cada uno de ustedes. Además, la Bolsa de Trabajo de UPAO tiene la conexión con las más importantes empresas de la región y del país. La Bolsa de Trabajo es como un puente entre el universitario y las empresas, que les ayuda a ustedes a que puedan encontrar trabajo, encontrar sus prácticas y de esa forma ustedes poder alcanzar el éxito, ¿no? Y destacar en el mercado laboral. Además, estos son los convenios que tenemos de movilidad académica con universidades de América y Europa. Entonces, van a poder estudiar en México, en Paraguay, en Ecuador, en El Salvador, en Colombia, en Brasil, en Argentina, en Chile, Dinamarca, en España, en Alemania, van a poder estudiar en cualquiera de esas universidades de estos países que están ahí mencionadas en la parte inferior, con el único requisito que dominen el idioma de la universidad donde ustedes van a estar postulando, encontrarse en el tercio superior, o sea, estar entre los alumnos destacados de su promoción, porque no solamente van a representar a la universidad, sino también al país, entonces es fundamental. Y bueno, ya ustedes van a tener el beneficio de seguir pagando la mensualidad de UPAO y a la vez estudiar en una universidad del extranjero es una oportunidad, créanme, que no deben dejar pasar. Además, en UPAO tenemos actividades artísticas, actividades deportivas, que les permite a ustedes tener un descuento también en el pago de su mensualidad. Si forman parte de cualquiera de estos elencos, becas, media becas también, unos descuentos del 30%, el 20%, ya eso depende del involucramiento de cada uno de ustedes dentro de estas actividades. Tenemos coro, danza moderna, danza folclórica, peña, teatro, mariachi, orquesta de cámara, música folclórica, vole, fútbol, tenis de mesa, natación, karate, básquetbol. Esto les permite a ustedes desarrollar habilidades blandas. Este es el complemento para el estudio, para que ustedes puedan también relacionarse con otros alumnos, con otras carreras. Entonces, y además de hacer el paso por la universidad, una experiencia muy bonita, muy agradable. Tenemos 18 carreras profesionales, chicos, disponibles para cada uno de ustedes. Medicina humana, psicología, estomatología, ingeniería agrónoma, medicina veterinaria y zootecnia, tenemos educación inicial, ciencias de la comunicación, tenemos arquitectura, tenemos enfermería, tenemos obstetricia, administración, contabilidad, economía y negocios internacionales, tenemos la carrera de derecho, ingeniería de computación y sistemas, electrónica, civil e industrial. Y estas son las cuatro modalidades de admisión, chicos, que ustedes tienen acceso. Ustedes van a poder ingresar una a través del examen, que es el 10 de julio. No se olviden, 10 de julio, examen de admisión. No esperen, por favor, hasta el último día para postular, para inscribirse. Este examen de admisión tiene un costo de 100 soles, que es el derecho de examen, que se paga y se regula con su copia de DNI y su certificado académico, ¿verdad? Además, tenemos, ustedes tienen la oportunidad de ingresar a través del ingreso directo por exoneración del examen de admisión. Eso es para los chicos de premio excelencia, deportistas de alto rendimiento o estudiantes que realizan traslado interno a externo, ¿verdad? Si cumplen todos esos requisitos, tienen ustedes el ingreso directo a nuestra universidad. Además, otra modalidad de admisión es el PREE, el Programa de Rendimiento Escolar Extraordinario, que son los exámenes, básicamente, que tomamos en sus instituciones educativas. Esto consta de la evaluación del examen de conocimiento y de un test de aptitud y actitud. Este examen PREE no tiene costo alguno y es sola y únicamente para los chicos de quinto año de secundaria. Y otra modalidad de admisión es a través del CPU. Pueden ingresar a nuestra universidad a través del CPU, que, por cierto, el CPU inicia las clases el 12 de septiembre todavía. Chicos de quinto año de secundaria pueden ir preparándose también a través del CPU en la modalidad no presencial. Esto es apto para nuestro campus de Jigipiura, tienen planos de universitaria. Ustedes van a lograr su ingreso directo a nuestra universidad a través del CPU, taller de aplicación de carrera, orientación vocacional. Más información, cpu.pau.eu.p. Y si quieren conocer más, visiten nuestra página, descubre.pau.eu.p. O infórmense a los números que lo estoy mostrando en pantalla. Pueden sacar captura en su celular para que de esa forma ustedes puedan comunicarse con nuestros asesores. Y bueno, el Noticole, ya para ir cerrando la charla, es un espacio que a ustedes les permite. Si ustedes tienen algo que compartir, información relevante, ya sea fotos o alguna actividad acerca de tu colegio, y desean que nosotros lo publiquemos en nuestras plataformas, envíen esas fotos, esas actividades a este correo, relacioneseducativas.eu.p.e. Relacioneseducativas.eu.p.e. Y consideran esto, ¿no? El nombre completo de su colegio, el departamento, la provincia, un teléfono de contacto. Y en el asunto ahí del correo, ponen info de mi cole y nosotros vamos a estar difundiendo todas sus actividades que estén realizando, algún blog, alguna feria de ciencia, alguna actividad deportiva o actividad artística. Nos gustaría saber y difundirlo. Entonces, si quieren revisar la charla del día de hoy, compartirla con sus amigos, que definitivamente está muy buena la charla del día de hoy, quieren repasarla, quieren estudiarla con sus padres, pueden encontrarla ahí en nuestro canal de YouTube, Descubre UPAO, lo pueden descargar, está al alcance de cada uno de ustedes nuestro contenido. Así que chicos, ha sido un gusto poder compartir con cada uno de ustedes el día de hoy. Espero poder encontrarnos el día miércoles nuevamente para seguir aprendiendo, para seguir conociendo. Así que no se olviden, pasen la voz, por favor, pasen la voz a sus amigos, que este es un espacio que nos va a permitir a nosotros seguir aprendiendo y sobre todo convertir, convertirnos en nuestra mejor versión. Así que ha sido un gusto chicos, un fuerte abrazo. Mi nombre es Héctor Cóndor, nos vemos el día miércoles. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!